La situación de Bulliati no es buena, lamentablemente. Vamos a hablar con uno de los delegados, Sergio Tun, acerca de la reunión de este lunes. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, en el día de ayer tuvimos la tercera audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa volvió a hacer una propuesta que es más o menos el 50% de lo que venimos percibiendo hasta el mes de noviembre. Hubo después un cuarto intermedio donde agregaron una suma más, pero el porcentaje seguía siendo el mismo, más o menos el 50% de lo que veníamos percibiendo. Entonces, bueno, se rechazó totalmente. Nosotros siempre exponiendo lo mismo, que nosotros pertenecemos al gremio aceitero, donde se tiene que respetar mínimo un vaso de convenio. Y bueno, después se verán los otros adicionales y todas esas cosas. A ver, para ir entendiendo, la empresa ofrece que usted, o sea, mantenerlo durante estos meses de verano, pero cobrando el 50% de lo que venían cobrando, que ya era un piso. Sí, 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 ya teníamos cedido varias cosas, como antigüedad, por ejemplo, no se cobraba ni turno rotativo, ni los demás adicionales, que incluso no teníamos tampoco aportes. Entonces, bueno, nos pareció una locura, porque ya venimos cediendo un montón de cosas desde el año 2018, con la planta parada y con la planta en marcha también. Así que, bueno, se rechazó totalmente, donde ellos tampoco expusieron en qué situación estamos, si estamos despedidos, si estamos suspendidos, no sabemos la situación que estamos. Bueno, hoy hay una parte de los trabajadores que tienen que cobrar el aguinaldo, tampoco han dado respuesta de eso hasta el momento. Así que, bueno, seguimos a la espera acá, tenemos que esperar los días. Sergio, ¿el aguinaldo les corresponde sí o sí? Sí, 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 hay un grupo de trabajadores que trabajó desde julio hasta noviembre, que esos muchachos tienen que cobrar lo que es el medio aguinaldo. Bueno, pero hasta ahora no tenemos noticia de eso. Y, bueno, estamos esperando a ver qué es lo que sucede los primeros días de enero, donde es la fecha de cobro, y qué va a pasar con el mes de diciembre, si vamos a cobrar, porque te vuelvo a repetir, no sabemos en qué situación estamos. Ahora, durante la reunión ustedes conversaban, ¿es cierto que en determinado momento apagaron y se fueron? Sí, sí, ellos no querían saber más nada, no querían tener más audiencia, no iba a haber ninguna otra propuesta, se cerraron en eso, bueno, se despidieron y listo, no sé, se fueron de la audiencia los directores que estaban vía AMET, entonces, que no iba a haber otra propuesta, que no iban a pedir otra audiencia, entonces, bueno, se terminó todo ahí, después hicimos el acta donde la parte legal de ellos expuso lo que habían ofrecido y nosotros el rechazo. Obviamente también quedó asentado la denuncia que hicimos por el tema del vaciamiento que estaban haciendo de varias maquinarias, bueno, y hoy nos encontramos en esta situación donde anteriormente, en otros conflictos, nosotros podíamos pasar al baño que está acá en portería, acá no solo trabajamos, tenemos compañeras que son mujeres, que, bueno, hoy está prohibida la entrada ya sea para el baño o para sacar agua de la portería, como lo hemos hecho en otros conflictos, hoy tenemos prohibida totalmente la entrada, sabiendo que, como digo siempre, esta es nuestra segunda casa, nosotros tenemos pertenencias adentro, bueno, que hoy no las podemos sacar, no podemos tener contacto con eso, bueno, tenemos totalmente prohibida el ingreso. Sergio, imagino que, por un lado, esperan cobrar lo que legalmente les corresponde, pero por otro lado, la decepción debe ser grande. No, no, sí, seguro, como te dije recién, hoy todos los trabajadores no sabemos en qué situación estamos, si no estamos ni despedidos ni suspendidos, no lo sabemos, la fábrica tampoco lo expresó, entonces, bueno, la incertidumbre es grande y, bueno, ya esperaremos a ver qué pasa en estos días, si hay algún llamado, si la verdad que no sabemos. Por lo que hemos notado ayer en la audiencia, ellos estaban muy cerrados en eso y no va a haber otro ofrecimiento, no va a haber otra audiencia, porque así lo dijeron, que ellos no iban a pedir ninguna audiencia más, así que, bueno, veremos con qué nos encontramos en estos días. Terrible, no sé, se me ocurre cinismo y cómo pueden ser tan tercos y tan inhumanos, dejarlo sin cobrar lo que corresponde en las fiestas y en la incertidumbre durante las fiestas, es mucho maltrato juntos. Sí, ayer incluso se han hecho distintas propuestas de acercamiento, de ir encontrándole una vuelta, todas las opciones que hemos tirado nosotros, incluso se le pidió, la parte legal nuestra le hizo un pedido de una suma fija para estos días, por el tema de la fiesta, para todos los trabajadores iguales, bueno, se negaron totalmente. Entonces, digamos, de parte nuestra hubo, fuimos dando ejemplos de algunas alternativas, el ofrecimiento de ellos primero fue por tres meses, después supuestamente lo mejoraron, pero era por un mes, pero la cifra no cambiaba, entonces no vemos cuál era la mejora del ofrecimiento, así que, digamos que fue peor. Así que, bueno, seguiremos esperando acá, como se ha decidido entre todos los compañeros, como lo dijimos desde un principio, hasta las últimas consecuencias, y nosotros menos de lo que veníamos percibiendo al mes de noviembre, no vamos a aceptar. Legalmente ustedes son empleados de la empresa, trabajadores de la empresa, porque no están despedidos, o están prohibidos, o los despidos tenían que pagarse al doble también, así que esa situación se tiene que resolver. Y por otro lado, ¿ustedes han decidido permanecer en los portones todo el tiempo? Sí, 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 eso lo hemos decidido en el día de ayer, vamos a ir evaluando día a día también, si hay, ya te digo, si hay algún llamado, si hay alguna señal de la fábrica, hoy en día, por lo que vemos, no hay ninguna señal de nada, no hay absolutamente nada, no hay un llamado, no hay un acercamiento, y de la forma que ayer han cerrado la audiencia, notamos como que, obviamente que sabemos, lo tenemos bien claro, que los trabajadores no les interesan, entonces no sabemos a dónde están apuntando, o qué están queriendo hacer, nosotros siempre dijimos lo mismo, que están haciendo el mismo juego que las otras empresas, en situaciones diferentes, pero bueno, todas van a lo mismo, a una presión tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, creo que todas, ya sea para unificar los conflictos que hay en la Lleitera, todas están viendo que tanto el gobierno provincial como nacional les solucionen las cosas, y acá están apuntando a otra cosa, y bueno, los trabajadores somos los rehenes de toda esta situación. Bueno, todo el acompañamiento y solidaridad con los trabajadores de Bullate. Muchas gracias.